El niño piensa que el hombre es feliz, el niño piensa que el hombre es feliz porque lo ve disfrutar del placer, pero no sabe que sufre tan bien aunque aparente de que no es así, y quiere crecer para enamorarse y quiere crecer para enamorarse porque el inocente no sabe de lo que es capaz la mujer porque el inocente no sabe de lo que es capaz la mujer Si yo pudiera volver al tiempo aquel, si yo pudiera volver al tiempo aquel de mi niñez cuantas cosas daría, porque son tantas las melancolías que yo he pasado por una mujer y siguen después por otro camino y siguen después por otro camino que no esté sembrado de espinas como el que acabó el recorrer que no esté sembrado de espinas como el que acabó el recorrer El niño piensa que el hombre es feliz, el niño piensa que el hombre es feliz porque lo ve disfrutar del placer, pero no sabe que sufre tan bien aunque aparente de que no es así, y quiere crecer para enamorarse porque el inocente no sabe de lo que es capaz la mujer porque el inocente no sabe de lo que es capaz la mujer Si yo pudiera volver al tiempo aquel, si yo pudiera volver al tiempo aquel de mi niñez cuantas cosas daría, porque son tantas las melancolías que yo he pasado por una mujer y siguen después por otro camino y siguen después por otro camino que no esté sembrado de espinas como el que acabó el recorrer que no esté sembrado de espinas como el que acabó el recorrer